Hola mi corazón, hoy hará un roleplay en el que hablas con la muerte, cerca de una fogata. Espero te guste, si te gusta, recuerda darle like y suscribirte. Si te suscribes, dale a la campanita para que no te pierdas de ningún videito. También puedes comentar para que me ayudes con el algoritmo de YouTube. Y bueno, espero te guste. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Ven, acércate. Siéntate a mi lado, aquí, en la fogata. Hablemos un poco de tu vida y de tu muerte. Como podrás notar, ya no te encuentras en la sala de operaciones. Pero todo está bien, no te preocupes. Ya no hay dolor. ¿Cierto? Ya no hay frustración. Ya no hay odio. No hay rencor. No hay sentimientos nocivos. No hay nada que te afecte. Ni de buena ni de buena ni de mala manera. Solo estamos tú y yo en esta fogata. Si miras fijamente al fuego, mira cómo se quema el carbón. La madera, que ahora es carbón. Sí, mira fijamente cómo se transforma. Es curioso. Pues, hay humanos muy inteligentes que han descifrado que la materia no se destruye. Solo se transforma. Curioso. Puedes ver cómo la madera se transforma en carbón y luego en cenizas. Pero también te has transformado, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí. No te has destruido. Eso es importante. Pero sí te has transformado. Curioso. Muy curioso. No tienes la misma mentalidad que hace algunos años. Correcto. Tampoco el mismo cuerpo. Y por eso estamos hoy acá. Pero, ¿qué es hoy? ¿Qué es un día aquí? ¿Qué es el ahora? ¿Tienes alguna respuesta? Pues, el ahora ya pasó. Y ya vuelve a pasar. Y ya pasó. Entonces, ¿qué es exactamente el ahora? Lo que vivimos. Y el tiempo. ¿Aprovechaste tu tiempo? ¿Aprovechaste tu tiempo? ¿Supiste administrar bien? ¿Aprovechaste tu tiempo? ¿Supiste administrar bien? ¿Cierto? Sí. A mí me gusta preguntar mucho. Me gusta hablar mucho. Me gusta filosofar. Siempre es grato tener a alguien con quien hablar. Especialmente frente a una fogata. Sí. Sé la fama que tengo. La fama del quita-vidas. O de la quita-vidas. Dependiendo. ¿Qué género me atribuyes? Los humanos y sus crisis existenciales. Por esos temas tan banales. Sienten que tienen que ser validados. Tienen esa necesidad. Y por eso me gusta hablar con ustedes. Me gusta tratar de entenderlos. No digo que lo he hecho. Pero lo intento. Se afrontan toda la vida. Y le da miedo a la muerte cuando es un proceso natural. No estoy aquí para castigar. Para castigarte. No. Solo ha llegado tu tiempo. Tuviste una vida feliz. Grata. Llena de amor. Tienes algún arrepentimiento. Estas últimas horas, minutos, dos segundos. El tiempo es relativo. Y aquí no hay relojes. Así que es imposible saber si ha pasado un día, una semana. ¿Escuchas? No. No es un sueño. Estás aquí. Conmigo. En el limbo. No estoy aquí para asesinarte. No. No estoy aquí para quitarte la vida. Yo solo estoy aquí para guiarte. Para ser tu compañero. Para ser tu guía. Sí. Para darte compañía en este momento. Entiendo que es complicado. Y esa es mi función desde siempre. Estamos hablando tu idioma, pero no puedo comunicar hasta con sordos. Te traje hasta acá para conocer un poco más de ti. Sí. Te he vigilado. Te he observado. por un buen tiempo. Desde que entraste al hospital. Sí, realmente estoy en hospitales la mayor parte del tiempo. pues ahí es donde hay mayor cantidad de muertes. Aunque me ha tocado, por supuesto, estar en desfiles, aviones, barcos, buses, en todas partes. Atentados. Y para de contar. Mi trabajo no tengo descanso. te quejas por tu trabajo, por tu estudio, por tu tiempo. Mírame a mí. Yo no tengo descanso. Cada segundo muere alguien. pero bueno. Quiero saber qué piensas de tu experiencia terrenal. ¿Te ha gustado? ¿Te sientes satisfecha? ¿Te sientes bien contigo por lo que viviste? Por lo que has vivido hasta ahora. No. Yo no te voy a matar. Eso es algo que yo no hago. Yo no mato a nadie. Yo solo sirvo de guía, como te dije. Todo depende de cómo tu cuerpo reaccione y los doctores intentando salvarte el trabajo que haga. hablando de eso la vida te parece injusta a veces. Tantas cosas, ¿no? No. O sí. ¿Qué crees? Me gustaría saber cuáles han sido tus impedimentos en la vida. ¿Qué dificultades has tenido? ¿Qué ha sido lo que te ha marcado? ¿Qué ha sido lo que ha permitido que hayas cambiado? ¿Cuál ha sido tu evento canónico? Sí, estoy al día de las tendencias. ¿Te gustaría cambiar algo? ¿O te hubiese gustado cambiar algo? ¿Qué es eso que te impedía seguir? ¿Eso que siempre te molestó en ti o en otros? Puedes decirme lo que sea. No te juzgaré. Pero si me interesa ya veo. Ahora quiero que pienses esto. ¿Qué te parece si practicas el estoicismo? Estoicismo. ¿Sabes lo que es? Una persona estoica es una persona que controla sus emociones. Una persona que ve la vida de manera serena y sabe que hay cosas que no puede controlar. No controla lo incontrolable y que no se puede controlar. Pues casi que todo en el mundo terrenal lo que no depende de ti. El tráfico. El trabajo. Trato de otras personas hacia ti. La política. La economía. Eso no se puede controlar. O por lo menos tú no lo puedes controlar. Que puedas controlar tú. Tú puedes controlar cómo te sientes con respecto a esas situaciones de la vida. También hay una palabra en latín amor fati que es el amor al destino. ves todo lo que te pasa como bueno o al menos necesario para poder seguir adelante. Por supuesto nadie se alegra con cosas malas. Los humanos no se alegran por desgracias. A nadie le gustan. pero la muerte como te digo es parte de la vida. Lo único seguro que hay para la vida de los humanos es la muerte. Y desde que naces estás luchando constantemente para no morir. Como dicen estás listo para morir desde que naces. Entiendo que te duela. Entiendo que a las personas les duela. o al menos trato de entender como te di. Sí, últimamente he tratado de ser más empático. Pero debo admitir que para mí esto es simple transporte de carga. estoy tratando de cambiar. Sí, de no ser tan indolente. Me lo han dicho antes. Así que lo he meditado, lo he pensado mucho. y en eso estoy. Lo único constante es el cambio. ¿Cierto? Siempre estamos cambiando. Como te decía, amor a ti es el amor al destino. amar todo lo que nos pasa. Amar lo bueno, aceptar lo malo. Pues es parte de la vida, los altos y bajos. Así que ama, ama con todo. y despierta. 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 Gracias.